Y si yo les pregunto, no sé, están en casa, está como un poco difícil escuchar la respuesta de cada uno, pero por allí acá están mis compañeros, ¿cuáles son las, o cuál es la empanada más rica de la Argentina? Algunos dicen por allí las tucumanas, otros dicen las salteñas, otros dicen, no sé, dirán las santiagueñas también. ¿Ustedes en casa qué dicen? Bueno, no sé qué es lo que estarán diciendo, cuál es el balance de ustedes, pero sí les voy a decir que una mendocina resultó ser la ganadora, la que este jurado, que allí veían en pantallas, determinó que la empanada más rica de la Argentina es Mendocina, ¿sí? Más de 150.000 personas se dieron allí cita en el Campeonato Federal de la Empanada, que tuvo lugar en Mataderos, donde Chacha, ¿sí? Que la están viendo allí en pantalla, se consagró como campeón. Ayer fue este campeonato, es la primera edición de la fiesta de la empanada, está organizado por Buenos Aires Capital Gastronómica y la tradicional Feria de Mataderos. Un jurado de expertos estuvo allí, ayer lo están viendo ustedes en pantalla, para analizar o para probar y para decir y dar su veredicto, los vecinos también y turistas que se reunieron para disfrutar, no solamente del plato, sino de las varias propuestas del tradicional 9 de julio, que fueron preparadas, pero dieron su veredicto y dijeron que la más rica resultó ser la empanada de una mendocina de Chacha. Unos 15 cocineros profesionales de diferentes partes del país. Estamos hablando de Salta, de Tucumán, Chubut, Córdoba, Jujuy, La Rioja, Mendoza, Corrientes, Santiago del Estero y también de Cava. Bueno, fueron parte de la competencia central en la que debían entregar una docena de empanadas. Allí, María del Carmen, Chacha como la conocen y como la apodan, oriunda de Tunuyán, Mendoza, fue elegida por haber cocinado la mejor empanada del país. La técnica dice en horno de barro, con un relleno de carne de lomo cortada a cuchillo. Qué lindo este detalle de esta hora del mediodía, ¿no? Pero bueno, para que lo prueban y lo vean en casa. Ahora, entonces, horno de barro con un relleno de carne de lomo cortada a cuchillo. Ahí está, cebolla, aceituna verde, huevo y cebollita de verdeo. Así que, Titito, usted que es el experto en la cocina también, vamos a ver, tiene que superar las empanadas de Chacha.